DJ Jam No sé si la riega el verano o se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada o tiene amor escondido Ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad, un letardo de azul, un eclipse de mar Pero ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tú, ay, amor Yo sé que soy de tu agrado, no niegues en darme el sí Que yo te he ofrecido a ti Un matrimonio sagrado No más porque me enamoro Se ponen a dar querella Total, las palmas son más altas Y los muercos comen de ella No quieren que yo te quiera Me tienen impedimento Y no me dejan salir De la puerta al alto centro Créame que mucho lo siento Pero qué dirán de mí Tengo un amor de pasión Por eso es que a otro yo No le puedo dar el sí Tengo un corazón Mutilado de esperanza y de razón Tengo un corazón Que madruga donde quiera Ay, 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 ese corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, 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 oh Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, oh, oh Saciar esta locura Mojado en ti Me tosté tus mejillas Como el sol en la tarde Se desgarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte Que sin ti muero Me quedé en tus pupilas, mi bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida B.J. Jump B.J. Jump Oh, oh, oh Ojalá que llueva café en el campo Que caiga un aguacero de yuca y té Del cielo una marina de queso blanco Y al sur una montaña de verro y miel Oh, 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 oh Ojalá que llueva café Me dio una estirimba un domingo en la mañana Cuando menos lo pensaba Caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla Será la presión o me ha subido la bilirrubina Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco Como vole natalina Me llevaron a un hospital de gente Supuestamente En la emergencia el recepcionista Escuchaba la lotería Alguien se apiada de mí Grité perdiendo el sentido Y una enfermera se acercó a mi oreja Y me dijo Tranquilo Bobby, tranquilo Abrí los ojos como luna llena Y me agarré la cabeza Porque es muy duro pasar El Niagar en bicicleta No me digan que los médicos se fueron Oh, oh, oh No me digan que no tienen anestesia Oh, oh, oh No me digan que el alcohol se lo bebieron Oh, oh, oh Y que el hilo de coser Fue bordado en un mantel No me digan que las pizzas se perdieron Oh, oh, oh Que el insectos con fiesta de fiesta Oh, oh, oh Que los rayos X se fundieron Oh, oh, oh Y que el suero ya se usó Para endulzar el café Eh, 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 eh Por su gracia yo soy hombre nuevo Y de gozo se llena mi canto De su imagen soy un reflejo Que me lleva por siempre en victoria Y me ha dicho cabecino cola En mi Cristo yo todo lo puedo Jesús me dijo que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo no te mortifiques Que yo le envío mis avis para que lo piquen en verdad Niña te quiero decir que tengo en computadora Un gigabyte de tus besos y un floppy de tus personas Niña te quiero decir que solo tú me interesas Y el mouse que mueve tu boca me formatea la cabeza Niña te quiero decir que en mi PC solo tengo Un monitor con tus ojos y un CD-ROM de tu cuerpo Niña te quiero decir que el internet de mis sueños Lo conecté a tu sonrisa y al moden de tus cabellos Yo quiero mandarte un recadito Ábreme tu email y enviarte un disquet Con un poquito de mi cariñito bueno para amarte Yo no quiero un limosín Ni un chalito de globos Ni la cílico para el feliz Ni un palacio con pagodas quiero yo Yo no quiero un reequín Ni un dibujo de vivo Morenita no me haga sufrir Tu cariño por la noche quiero yo Oye me dio una fiebre el otro día Por causa de tu amor cristiana Que te parara enfermería Sin yo tener seguro es cama Y me inyectaron suero de colores Y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron mal de amores Al ver mi corazón como la tía Y me tratearon la tela Con rayo X y cirugía Y es que la ciencia no funciona Solo tu beso vida mía Ay negra mira búscate un canete Inyectame tu amor como insulina Y dame vitamina de cariño Que me ha subido la bilirubina Me sube la bilirubina Cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina Es un amor que contamina Oye me sube la bilirubina Cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina Es un amor que contamina Hay un beso vida mía DJ Jam El toco de la vida sube otra vez Vengo que baja ya ni se ve Y las habichuelas no se pueden comer Una libra de arroz ni una fuerte café A nadie le importa que piensa usted Será porque aquí no hablamos inglés Ah, ah, es verdad Ah, ah, es verdad Ah, ah, es verdad Do you understand Do you, do you Si la gasolina sube otra vez Vengo que baja ya ni se ve Y la democracia no puede crecer Si la corrupción juega a herrer A nadie le importa que piensa usted Será porque aquí no hablamos francés Ah, ah, búpale Ah, ah, búpale Ah, 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 no me sigue Eran las cinco en la mañana Un seminarista, un obrero Con mis papeles de solvencia Que no le dan pa' ser sinceros Eran las siete en la mañana Y uno por uno al matadero Porque cada cual tiene su presión Buscando visa para un sueño El sol quemándoles la entraña Un formulario de consuelo Con una foto dos por cuatro Que se derrite en el silencio Eran las nueve en la mañana Santo Domingo, ocho de enero Con la paciencia que se acaba Pues ya no hay visa Para un sueño Buscando visa para un sueño Buscando visa para un sueño Buscando visa de cemento y cal Y en el asfalto ¿Quién me va a encontrar? Buscando visa para un sueño Buscando visa para un sueño Buscando visa la razón de ser Buscando visa para no volver Buscando visa para un sueño 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 Ella en un club de tenis yo a veces juego villar Ella almuerza galina yo en un comedor social Tiene en su residencia un sauna una piscina En mi pensión dos cubetas para mojarme la vida Ella en bienes raíces hereda la capital Yo tengo que hacer magia para trabajar Pero el amor se anida y no sabe de cuentas Y cada día que pasa yo me enamoro de ella Me enamoro de ella, me enamoro de ella De sus ojos blan, de su risa bella Me enamoro de ella, me enamoro de ella De sus ojos blan, de su risa bella Me enamoro de ella Voy a pedir tu mano Al amor hay que dar de beber Voy a comprar un tramo de nubes Para juntar su querer Voy, 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 voy Voy a bajar por los yayanes En una llaga de tul Voy a pintar los manantiales Como leo de cielo azul Voy a prender tu cariñito Como cocuyo en el mar Y voy a hacerte un traje No voy a comer de platana Yeah, yeah Me suena un pitico aquí en el costado Me suena un grillito aquí en el costado Y maripositas que vuelan de laos Y maripositas que vuelan de laos Y esto pinta raza Estoy enamorado Ahora de una novela Protagonizado Como si cupido Me hubiera apreciado Y maripositas que vuelan de laos Y una coquillita Aquello cortado Y esto pinta raza Estoy enamorado Aquello yoyo Aquello yoyo Aquello yoyo Aquello yoyo Aquello yoyo Aquello, aquello, aquello Aquello yoyo mamacita Pero me gusta cuando tú me das un besito a la boquita Y una niña que a mí Como DJ Jam Aquello yoyo Aquello yoyo Aquello yoyo